¿Qué tiene que salir? ¿Antonio? No, yo no. El equipo, yo que sé lo que tiene que salir. Eso, más o menos. Sí, bueno, este es el equipo. Bueno, venga, voy a ir. Vale, como podéis ver, bueno, este es el 8 y este es el 10. Sabéis, bueno, no sé si queréis coger el 8, que pesa un montón, pero este es el 10, pues ha cabido un avance a nivel de peso muy importante. Este hace lo mismo que este. Vale, que hacemos primero la velocidad de corrosión. Si quieres, sí, ¿no? Es la primera que... Vale, pues es que claro, si ven ellos, no ven ellos, pero bueno. Bueno, esto, yo creo que tampoco es importante que se vea el manual, o sea, que se vea el equipo. Bueno, lo quiere hacer alguien, no sé. ¿Qué? No quiere ser nada. O sea, bueno, venga. Déjame este quitarlo de aquí para que no se vea... Vale, pues nada, es darle al estar, como todos los equipos... Si quieres, comenta en la posición del sensor. Ah, vale, sí. Lo primero que haríamos en una estructura es, pues, determinar dónde está el acero. Aquí es bastante más fácil. Una vez que sabemos dónde está el acero, hacemos contacto con la armadura y luego ponemos el sensor encima de la armadura lo más centrado posible. Preferentemente es mejor que los electrodos estén en línea con la armadura, pero se puede poner de otra... Se puede girar con el ángulo que se quiera si se ve que en esta posición, por lo que sea, no hay un buen confinamiento. Pero inicialmente es mejor partir de esta zona. El equipo permite guardar todos los datos, o sea, no es necesario copiarlos, pone New Task. En ese caso, pues, pondríamos poner el nombre del punto en el que estamos midiendo. Y te da ya la opción de los cuatro puntos. El mapping, las medidas de corrosión en aéreo, las medidas de corrosión en sumergido y la protección catódica. En este caso, en vez de empezar por el mapping, que hubiese sido lo suyo, vamos a empezar por la velocidad de corrosión en estructura aérea. Le damos al F2. ¿Vale? Te dice el tipo de sensor que tienes que poner, ¿vale? Que es este cilíndrico. Y te da una serie de variables de las que no depende el resultado final, pero que hacen que tú luego, cuando descargues los datos, pues tengas esa información. Te dice que si el sensor lo has puesto en horizontal o vertical, si el hormigón estaba húmedo o estaba seco, si tienes fisuras o no sobre la superficie en el hormigón, si el recubrimiento está completo, tienes algún tipo de spalling, si está limpio, de cómo está el tiempo, etc. Bueno, pongas lo que pongas, él no va a tener en cuenta eso. Luego, cuando te descargas los datos en el Excel, pues es algo, es un dato para ti. ¿Vale? Entonces va a chequear el sistema. Cuando falta algo del sistema, si no tienes enganchado el acero, si el sensor se ha estropeado, lo que sea, te va a decir que el sistema no está y que lo verifiques, y no te va a dejar seguir. Entonces hay dos pantallitas. La primera pantalla te da el potencial de corrosión respecto a cobre sulfato de cobre. Tiene que estabilizarse un poco, no sé, en cuanto pasen unos segunditos. Hay estos saltos porque solo permite 2 milivoltios, pero vamos, que no es un salto cuantitativo. Veis que más o menos está bastante estable. Vemos que no hay ruido en la medida y también es importante que los electrodos de referencia entre sí apenas tienen un milivolto de diferencia de potencial, es decir, están funcionando correctamente. Una vez que estamos en esta situación, le vamos a dar al go. Y entonces, como os comentaba, veis que efectivamente las corrientes eléctricas sí que se mueven. ¿Las veis? De hecho, si muevo el sensor, que lo voy a mover, ¿veis? Las corrientes no empiezan a moverse y no consiguen confinar, porque claro, ¿vale? No sé qué va a dar de medida, pero para que veáis que esta pantalla no es un pantallazo como en la protección catódica, o sea, que es real. Que si yo muevo y no confina, él deja de confinar. Bueno, la medida de velocidad de corrosión se pueden modificar los tiempos. A lo mejor si las personas carbonatadas podemos trabajar con 60 segundos, para cloruro, o sea, me gusta trabajar con 100 segundos. Si sujetas el sensor, pues te gusta trabajar con menos, porque claro, dependiendo de las situaciones, estás un poco... Pero bueno, se puede ver alguna forma de sujetar los sensores. Y entonces, una vez que acaba la medida, te daría ya la velocidad de corrosión. En microamperios centímetro cuadrado. En este caso, no hemos rellenado la parte del área, ¿vale? Si el área fuese en 20, pues tendríamos que restar el 7,31 entre el 20, o lo que sea, habría que ser, tendría que ser pi por 7,5 por el diámetro de esta barra. Si le damos aquí, como os comentaba, en el 1, tenemos el potencial de corrosión y tenemos la resistencia eléctrica, que no la resistividad, ¿vale? Y entonces, o nos podríamos ir definitivamente, o decir que vamos a realizar otra medida. Si no hemos empezado con el mapping, porque no era interesante, esta parte nos permite, al clicar F2, hacer la resistencia eléctrica, ¿vale? Que también es muy importante de manera directa. Le daríamos al F2... ¿Esto va? Ahí no va ahora, ¿no? Bueno, en este caso no sé por qué no va, pero habría que salir. Te permite grabar o tirar la medida, si no te gusta, pues la tiras y si no la grabas. Y volveríamos a la pantalla inicial. Tienes un setup, eso que te permite modificar el tiempo de las medidas, y si no, volveríamos otra vez al Start, al Enter. Y volveríamos a tener todas las opciones. Si queremos hacer un mapping, pues hacemos un mapping. El mapping, el equipo te permite hacerlo, o aleatoriamente, o introducirlo en el propio equipo. Yo prefiero hacer en el cuaderno así una regleta rápida, que decirle, pues ahora vamos a medir cada metro en el eje X, cada metro en el eje Y, y vamos a tener 120 puntos. Yo programo para que haga muchos, y luego los pongo en el esquema en un cuaderno. Pero te permite hacer un esquema en el propio equipo. De nuevo, te vuelve a decir que ves que ahora tienes que cambiar el sensor, ya no vale ese sensor, sino que te dice que tienes que usar este. Le das al Go, y el primer paso que te dice es cómo va a ser tu malla, que es lo que comentábamos. Cuántos puntos va a tener tu malla, cuánta distancia, si va a ser una malla regular o aleatoria. Regular o aleatoria, bueno, pues tú metes un poco lo que... También eso, si el sensor está en horizontal, si está seco, si está con fisuras, si hace buen tiempo, si hace mal tiempo, le volverías a dar algo, y ahí te establece la malla. Y te dice, bueno, pues si este es mi primer punto, veis que está pitando. Ay, es que no tiene contacto. ¿Vale? Habéis oído el pi. Te vas a otro lado, cuando el pi es que ha acabado, y te dice el nivel de corrosión. Rápido, bueno, te lo guarda, pero ahí va a aparecer... Es que no sé por qué no hay contacto. No va, no sé por qué. Ahora, ¿no? Ya está, contacto, no sé por qué. ¿Vale? Y ahí te da la medida, te dice que hay un nivel verde. No hay contacto porque este esponte es muy poco, ¿eh? ¿Vale? Y así tendríamos que hacer... O sea, esto que estoy haciendo no se puede hacer. ¿Vale? Tendríamos que quitar este y poner un esponte es más... ...grande, ¿vale? Para que haya más contacto, porque por aquí igual tenemos alguna pérdida. Y en todos los casos, como habéis observado, para todos los sensores hemos puesto espontes por el tema del contacto entre el sensor y la probeta de hormigón. Aquí, pues introducimos el espontes dentro directamente y para el otro caso, los espontes pues tienen que ser lo más limitados al sensor que se pueda. ¿Vale? Y nada, tendríamos las medidas que podríamos tirar o guardar o hacer lo que quisiésemos. Y pues con este pequeñito, pues se puede hacer todo lo mismo. Es bastante más fácil y yo no me lo sé demasiado bien ahora, pero bueno, más o menos se podría hacer lo mismo con los diferentes sensores. Tenéis la velocidad de corrosión, también hace resistividad, hace el mapping y los tamaños son muchísimo menores. Aquí también te pediría el tiempo de medida de la velocidad de corrosión, el área, los días. Aquí, por ejemplo, lo bueno respecto a este es que este solo te admite áreas. Pero aquí tú metes el diámetro de tu armadura y él, en tu setup, tú ya has metido que estás utilizando este sensor y te calcula el suelo o el área. Y pues nada, esto sería todo. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Cualquier duda, pues ya sabéis.